hola bienvenidos a mi canal esto es fin 80 si yo soy juan bueno pues otro vídeo aquí el segundo vídeo del black free day este también va a ser un vídeo presentando un pack aquí lo vais a ver ahora está muy bien andaba llevo años detrás de este pack y bueno bajo a mitad de precio y aquí con las ofertas puntuales de amazon que hizo un poquito antes del black free day pues lo que hace luego y ahora está me parece que está descatalogados han quedado sin stock en amazon no sé si lo ahora me imagino que luego repondrán esto pero pero bueno muy contento con esta compra porque yo soy muy fan de este personaje de los cómics de los tv o soy muy muy fan de esto y bueno tenía que tener esto tenía que tenerlo y bueno ya por fin después de tantos años aquí lo presento ya que está muy bien y es el pack de las aventuras de tintín en blu-ray aquí está esta super edición aquí de de selecta no esto es de selecta visión aquí está y bueno esto sin esto es una pasada viene todo aquí viene fijaros las aventuras de tintín en blu-ray 21 aventuras de tintín las 21 aventuras más los tres largometrajes en blu-ray todo en blu-ray en este estuche con esta funda así de cartón ya lo veis ya veis aquí la trasera bueno voy a abrirlo y hago un vídeo cortito con esto y hasta un pack más que cogí en en este black free de una maravilla muchos años de detrás de este palo tenía y en la en la en mi lista de amazon yo creo que esto lo tengo de hace cuatro años o más y siempre esperando ahí digo nunca baja nunca baja siempre estaba carísimo y ahí bajó a mitad de precio y lo hablo aproveché digo bueno pues ya es hora de comprarlo por fin entonces bueno esto está muy bien ya para tener así todo lo de tintín tengo tengo también las películas al largometraje del toison de oro me parece que era no tintín y el toison de oro me parece no luego la de steven spielberg también la tengo ya veis el tengo aquí un vídeo hecho del digibus y lo queréis ver de el de tintín de la película de steven spielberg tengo un vídeo en el canal y próximamente bueno sacaré lo del toison de oro que la he comprado también a tres euros hace poco y bueno ya lo sacaré y así ya me estoy haciendo con todo lo de tintín con esto ya pues ya veis todo todo lo de tintín que me gusta mucho a mí este personaje bueno pues plástico fuera plástico por aquí ya bueno aquí lo veis mejor en detalle veis aquí el cartón aquí está muy bien ya veis ahí tintín con su inseparable perrito ahí está con milú y bueno aquí está veis aquí la trasera esto es la edición esta de selecta y con esto es el cartón voy a sacar aquí el amara y este anchito ya veis aquí la funda está de cartón lo dejo aquí y aquí está el amara y lo misma portada la contraportada lo mismo ya veis lo mismo que el cartón y ahora lo abro y os lo enseño aquí bien que son cuántos discos son son 66 blu-ray no 4 discos no son cinco discos son cinco blu-rays 4 blu-rays para contener las aventuras las 21 aventuras y luego los tres largometrajes vienen en un disco blu-ray y bueno viene todo en español dts 5.1 hd y los largometrajes vienen en español dts en estéreo hd vale eso por eso por un lado y bueno aquí veis el aquí veis abierto el el amara y este ya veis aquí un disco otro disco ahí el otro disco aquí otro disco y bueno ya está no son cinco discos aquí están los tres largometrajes en este disco veis ahí están los tres largometrajes y luego pues aquí en estos cuatro discos sí bueno aquí lo veis en ese uno veis aquí están las aventuras 2 3 y 4 discos en esos cuatro discos están las 21 aventuras de tintín y aquí está pues eso los tres largometrajes lo tendré que ver tendré que ver esto hace tiempo que no lo veo pero bueno esto está a mí me entusiasma mucho me gusta mucho el personaje este el aventurero este tintín de los te veo y yo lo veía esto de pequeño lo veía y era mágico es mágico esto la verdad que sí que tiene magia está estas aventuras de tintín estos te veo estos cómics a mí me gustan muchísimo así que nada ya por fin después de tantos años bueno la imagen a bueno decir si el aspecto es 16 9 1080 imagen 10 en 16 9 y la largometraje es igual pero yo no sé si esto está respetando él el aspecto ratio de esto no de las aventuras de tintín no sé si eran en cuatro tercios yo no no sé no me acuerdo bien si esto lo respeta o han cortado por arriba y por abajo no lo sé no lo he investigado eso bien pero ya digo vienen en 16 9 aquí está si los largometrajes igual y subtítulos en español bueno ya veis tintín ya por fin después de tantos años en mi lista ya lo tengo aquí bajo y lo aproveché ya por fin así que ya veis esto es increíble así que nada ya aquí este vídeo corto presentando aquí el pack este de tintín con sus aventuras nada más entonces lo que digo siempre reventar ese botón de la idea y reventarlo a tope si os gustó este vídeo darle un buen light ahí suscribiros al canal difundir el canal y activar la campana para que lleguen las notificaciones cuando subo aquí los vídeos activar lo importante lo de la campanilla y nada más ahí abajo en el cajón de comentarios ahí abajo me dejáis los comentarios lo que queráis me decís no sé si os gustará esto de tintín ahí me ahí me lo ponéis si os gusta a mí desde luego esto me trae mucha nostalgia porque yo estos dibujos los veía en la tele cuando era cuando era pequeño los veía y eran increíbles las aventuras estas era increíble así que nada y me dejáis lo que queráis me decís y bueno pues nada más hasta aquí el vídeo este cortito presentando esto así que lo que digo siempre también hasta otro vídeo con otra sorpresa hasta luego